Gracias por continuar con nosotros y para conversar sobre las nuevas estrategias militares en Afganistán y Asia del Sur, anunciadas por Donald Trump, tenemos a nuestro colega de la Voz de América, Gonzalo Abarca. Gonzalo, un placer tenerlo con nosotros. Siempre es un placer estar contigo, Sofía. Bueno, primero Trump pedía que se retiraran las tropas estadounidenses del territorio afgano y ahora dijo que no los retirará porque crearía un vacío que los terroristas podrían aprovechar. Verdaderamente contradictorio lo anunciado por el presidente Trump en la política exterior hacia Afganistán. El presidente Trump, como bien lo ha sintetizado, una de sus bases de campaña fue retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán. 16 años en conflicto, 16 años de guerra. La guerra es verdaderamente desgastante en un país ya por sí acostumbrado a la guerra, pero 16 años ha calado muy fuerte en la epidermis de la sociedad estadounidense. Y lo que la gente desea es que Afganistán tome por sí misma las decisiones militares, ataque directamente al Talibán y sea un país que pueda convivir en la comunidad internacional en un clima de democracia. El presidente Trump, bueno, al hablar sobre el tema de Afganistán, prácticamente hizo a un lado esa promesa de campaña. Y algo, Sofía, que ha dicho también fue que una cosa es decirlo, y lo dijo en su discurso, decirlo en temas de campaña y otra cosa es estar detrás del escritorio, el Resolute, el escritorio de los presidentes de Estados Unidos en la oficina Oval. Es algo que ha llamado la atención, las reacciones no se han hecho esperar hace solamente minutos, hace solamente minutos el secretario de Estado Rex Tillerson, terminando una conferencia de prensa en donde tocó el tema de Afganistán y prácticamente dijo que en su momento tanto el gobierno de Afganistán como los talibanes, como el Talibán más bien, tienen que sentarse a negociar para poder ejercer precisamente una especie de gobierno en un país que está dividido y es prácticamente ingobernable debido a los constantes ataques terroristas que se están dando. La política del presidente Trump prácticamente en vez de sacar a las tropas no bien va a aumentar. Pero hay que aclarar, Sofía, y esto es importante, hay que aclarar que no se trata de tropas de combate, sino que son tropas de entrenamiento. Es decir, Estados Unidos está, ya Estados Unidos no está en el frente de batalla, sino que está asesorando militarmente a los afganos para que enfrenten cuerpo a cuerpo al Talibán. Cuatro mil, aproximadamente cuatro mil personas más es la información que tiene la voz de América. El presidente Donald Trump no ha querido dar información por un lado. Y lo otro interesante que ha dicho es que el conflicto, o sea, la presencia de Estados Unidos continuará, pero no puso un calendario, o sea, puede seguir indefinidamente, incluso hasta más allá de esta administración. Y sobre lo que dijo de revelar las acciones militares, basando en que sus enemigos no deberían saber sus planes antes de que estos se ejecuten. Entonces, eso quiere decir que sí tiene pensado atacar, ¿cierto? Sí, se tiene pensado, sin embargo, es como decir, bueno, vamos a estar ahí, pero no vamos a decir nada, la prensa no tiene acceso, no podemos cuantificar el qué tan exitosa es esta nueva estrategia. El gobierno a partir de ahora, completamente hermético en la información, tanto de los logros obtenidos como de en temas tácticos, en temas pragmáticos en materia de política exterior hacia Afganistán, política exterior militar hacia Afganistán, eso ha dejado un sinsabor porque se está anunciando precisamente una presencia, más asesores militares, pero no se está diciendo exactamente cuáles son los puntos que verdaderamente van a, en dónde se van a concentrar. Esto es un poquito, un poquito contradictorio porque es difícil, como te digo, cuantificar el éxito de esta nueva estrategia. Así es que nuevamente el presidente Donald Trump, como es característico en su estilo, da una información que ha creado mucha, mucha polémica, incluso dentro de su mismo círculo, dentro de los mismos republicanos que en su momento dieron el apoyo a Trump, como hemos, ya lo hemos dicho, porque iba a sacar estas tropas y ahora más bien el presidente está diciendo que las va a dejar, más bien las va a aumentar a aproximadamente cuatro mil soldados más, cuatro mil asesores más, y los republicanos han reaccionado, muchos de ellos, de manera bastante tóxica, si se quiere, contra el presidente Donald Trump. Sí, ¿se ha visto algún tipo de reacción en los ciudadanos, verdad, de parte de qué piensan de esto, que ya no se va a saber nada de lo que está pasando en Afganistán? Sí, ha sido una reacción bastante, bastante fuerte. Los estadounidenses, recordemos, están cansados, están desgastados de una guerra de 16 años en donde en su principio, en un principio se pensó que se iba a ganar debido a la supremacía militar, debido a la tecnología superior de Estados Unidos, debido a un ejército que es cuatro o cinco veces más grande que el que tenía Afganistán, o más bien el Talibán, y obviamente con recursos en billones de dólares. Muy frustrados porque ninguna de las políticas que se han dado en Afganistán ha servido, ha dado el resultado esperado, ha pasado George Bush, ha pasado Barack Obama, ahora viene el presidente Donald Trump, y aún no se llega precisamente a erradicar completamente al Talibán. Está enquistado, si se quiere, en la sociedad misma de Afganistán. Pero algo muy importante también, Sofía, y es que, como decimos allá en nuestros países, se lo digo a Juan para que entienda Pedro, el mensaje también fue a Pakistán. Recordemos que Pakistán se lleva muy bien con elementos de Talibán. Estados Unidos está tratando de insertar, la nueva política también trata de insertar a Pakistán en este juego entre el Talibán y Afganistán. Estados Unidos advirtiendo a Pakistán de que no debe dar asilo, refugio, debe dar cierto tipo de santuario al Talibán, porque sufrirá consecuencias si Estados Unidos tiene las herramientas para poder ejercer esa amenaza vedada que ha dado al gobierno de Islamabad. Sí, también había escuchado que Pakistán había ayudado anteriormente en la guerra en Afganistán. Correcto, correcto. Pakistán es esencial en esta guerra. Sin embargo, parte del gobierno de Pakistán y parte de su aparato militar está en sintonía con el Talibán. Es una relación bastante explosiva, muy peligrosa, que a nadie le gusta, principalmente a Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos, el gobierno de Trump es bastante directo en lo que dice, y le está advirtiendo a Pakistán que debe cercenar completamente esa relación que tiene con el Talibán. Debe completamente sacarlos de su territorio. Si desea que Estados Unidos continúe dando la ayuda militar, de la cual depende Pakistán, le sigue dando la ayuda necesaria para poder mantener su economía a flote, que precisamente está desarrollándose a un 5 o 6 por ciento, que es muy buena tasa de crecimiento, gracias a los billones de dólares que Estados Unidos está invirtiendo en Pakistán. Así es que la amenaza vedada, si se quiere, tiene herramientas. Estados Unidos tiene la sartén por el mango, puede ejercer directamente esta amenaza, las puede llevar a cabo, y Pakistán, obviamente que su gobierno sabe muy bien cómo jugar el ajedrez político, pues sin duda alguna va a sopesar muy bien lo que han dicho el presidente, y los analistas aquí en Washington creen que se alineará completamente a lo que ha dicho Washington para evitar precisamente el corte de ese flujo de dinero que es vital para la economía de Pakistán, para la sociedad y para su paz social. Muy interesante esto de que ahora Trump decida que ya no va a hablar de nada, después de que todo lo contaba por su cuenta de Twitter. Pero bueno, vamos a estar al tanto de lo que suceda nuevamente en Estados Unidos. Muchísimas gracias Gonzalo por tus declaraciones. No, siempre, siempre, es un placer hablar contigo Sofía, siempre, siempre un placer. Muchísimas gracias. Ok. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias internacionales aquí en CD24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!